1 o 2, probando, 1 o 2, 1 o 2, hola a todos, ya estamos aquí en la nueva guía, vamos a continuar, el nuevo capítulo de la guía, estos son 13 pasos, la gira supongo que será corto, vamos a ver qué tal, se nos da. Vamos a ver que comprobo una cosa, también estoy emitiendo un Twitch, vale, yo creo que voy, muy bien, vamos a descansar, bueno, falta descansar porque vamos a viajar, vamos a la puerta del sur, esta, vamos ahí, hemos descansado, sí, 56.000 runners, yo creo que pueden pujar de nivel abans de entrar a la academia, que después nos maten y les perdem, es un gran nivel, ay, 30.000, es que, ay, porque no he jugado multijugador, así es porque no se ha conectado correctamente a la red del juego. Iniciándose, ahora sí, ahora sí, vamos a continuar, fallos del directo, no pasa res. Vale, estamos aquí, al sud de la puerta, vamos a entrar, ya tenemos lo necesario, y ahora sí, vamos a ver los capítulos anteriores. Ahora agarramos esta gracia, ya tenemos que ir al norte, que tenemos que ayudar a Jura. Creo que está por aquí, en el norte, así, así está. Bueno, voy a agarrar allí, aquí hay una obra de estos dorados, una semilla o una lágrima, no sabría exactamente qué es. Una semilla, y vamos a ayudar a Jura, ¿dónde está? Este. Ahora va. Se me ha molido, ya está. Ahora va. Tornem al nuestro món, y ahora también tenemos que hablar en Jura. Tornem al nuestro món, y ahora también tenemos que hablar en Jura. Tornem al nuestro país. Descansamos. Y ponemos... No sé cuánta sangre, ahora sí. Flipas a la chat. Tengo que pasar los enemigos estos. Ya pueden puchar de nivel. Ahora cuando... Porque si n'hi ha unos cuantos... Ya, baja, ¿eh? Relaja. Relaja. Aquí hubo alguno más. Qué sé, eso está en el techo y amagats. Eso ahí de arriba creo que hay una piedra de forja. Correcto. Y así, así me quedo de uno, caurá. Ahí ya está. Vale, fuera. Descansar. Ah, no, era 170. No podemos. Descansar así. Vale. No, no falta descansar. Activem el altar. Al lado. Ahora estos no han envuelto a nadie estos. Me quita bicho. Ah, sí, no había uno. Vale. Así es como las gradillas de tierra. Es que... Perdón. Te salvo tanta guía. Guía de invitación. A ver la luz. A ver la luz. Tenemos que venir por así, hacia abajo. Cuidado con los que van así. Que ya he visto que son unos cuantos. Y eso me lo pasa... Rápidamente. Si no hay gozos que toren. Puff. Ya saben. Hay que tener los gozos. Cuidado con el... Tiene alguno que tira arco. Fleches desde la carrera. La sem. Los gozos. Ahí puc traure la... Va. Me envinca así. Y ahora sí. Que me encarreguen a todos los gozos. Y a todos los gozos. Y a todos los gozos que hay. No hay ningún más. A la fuera. Ahora tendríamos que empujar así, hacia abajo. A la Noria. Para que hay ahí, davant un mini bosc. Para matarlo. Así. Aquí vamos. Cap a él. A ver si no vamos a matar él. Muy bien. Es aquí el cadáver. Ah. Un pozo de la... Ah. No. Un... Un... Un algo pasmatch. Ahí veo uno. Pues al carro. Eh. El mío que ha estado así. No. 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 La tienen que apoyar la Noria. Y saltar ahí. Así. Vale. Asimna uno, asimna un altre. Asimna un altre. De los dos de cristal, pues vale. Y descanse... así. Vale, un segonete para todo. Vale, ya estemos así. Vamos a activar eso. Vamos a activar el sistema. Ay. Qué susto. Me va a agarrar allá. Así es para la vengut. Ah, ¿este? ¿Qué era este? Sentir ruido. ¿Qué era este? Este era algún con agud. No sabría dietear aquí. ¿Ah? ¿No era res? Pues no. Continuem. Ah, sí, ni había uno que era de este. ¿Este qué fue? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Ostras, no me recordaba de este. Uff, menos mal. No sabía dónde estaba este. Hay pequeños objetos. Unos baúls. Ay. Qué susto. No. No me mates. Mago. No me mates. No me mates. Creo que ya están todos, creo que ya están todos, pero sí, ahora sí hay una puerta, que ya es una bovalla, no, un caminete ocult, que da cosas guayas para los magos. Este hechizo, la llave pétrea, y ahora se puyen, pero sí, creo que tienen algo más, no recuerdo. Había que salte así, ahora sí, ahora sí, eso es normal, una pared normal, dejarse caure, y eso, creo que era algo, va para las manos. Ah, el talismán este, correcto. Además, ya no, no lo se ve, eh. Pobres meus, este arroz esto, no voy a matar, no lo sé, pero es que... Deixo en un pau, y ahora lo abrim así, no se la unixim. Anda, mira, ya sé dónde estoy. Hala, pues continuem. Ya tenemos un... un boss, un jefe, así. Voy a prepararme... La ceniza. La, 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 relaja, eh, relaja. Hostia, lo forte, eh. Hostia, que susto. Se ve a quien mataba. Voy a descansar y a puyar de nivel. A puyar a arcano. Este... ay no, esta destreza. Vale, ahora desde así... Ya voy. Vale. 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 Pues nada. Vale. 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 Puedo activar eso, que no lo he activado antes. La llum. Así no hay una habitación que voy a acabarme así. ¡Adiós! 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 Ay, me quedo tan, ay. Vale, ya están más oscestos. Ahora vais a pereche. Una runa dorada, desmueve runes. Ahí no hay res. Este es el cadenet. Vale, así no hay otro. Ahora saltamos así. Cuidado que de arriba, aparte de ese, no hay uno. Ahí. Así no sé si podemos pasar, abrir. Anda, pues sí. Ah, así, así. Vale, res. Vamos a ver este. Ay. Me la voy a matar del todo. Y ahora salté emper así. Vale. Así no hay uno. Así no hay otro. 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 Hala, 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 hala. ¡Se ha buen pao! ¡No! ¡Ay, mátalo! ¡Uff! Por favor. Vale. Ahora pueden continuar para así. Lo ha remasado. Y esperase, creo que sí. Saltemos así. Saltemos así. Saltemos así. Saltemos así. No va para este. Ni en flechas hasta ni en caneta de identidad. Así no es, porque así hay que ganar los os y volar. Una runa. Todo controlad, eh. No pateigo. Todo controlad. Ni hay que soltar. Ah, sí. Ni hay que soltar. Ahí vais. Vale. Ahí. Puedo emanar a pera ya, que no sé lo que es. Pero ni en así dos. Bueno, están. Dos. Ahí están. ¿Estás bien? Sí. Uno que gusta. Vale. Pero pillen despistaje estos, pues... Era una gracia de magia. Me caguen de un. Vale. Ahora tienen que entrar así. Y... Tienen que caure... Ah, ¿dónde tienen que caure? Ah, ahí. Vale. Agarra más. Eso. Que eso es la clau para el de la iglesia. Que no hay. Al principio de todo. Vale. Vayamos así. Ahora vamos a matar así unos cuantos de estos. Amperes no hay libre. Los libros no son para penar. Joder. Vaya putada. Pensaba que tiraba a uno, ¿sabes? ¿Qué haces? Tornem. Y dame un no verte el... No verte el atajo. No he oberto el atajo. No he oberto el atajo. No he oberto el atajo. El atajo es este, así. Puedes abrir la puerta. Ay. Perdón. Perdón. Mira que no me acabo de hacer el tío. Es que pasa ahora el ponte ese de los... De los bichos esos que volen a otra vuelta. Me da perecita. No. ¿Es que pasa ahora el ponte? ¿Es que no hay un gole? Sí. No hay un gole. No hay otra parte. No hay otra parte. No hay otra parte. es un buen pavo espera que no en seguís perdón era pues hay que en seguís oh, mira, enseña algo para pillar una llave de espada imbuida estas son para las cuatro torres a ver si se pueden bajar aún les voy a ir ya, no que asco a ver no, mira esta sí, si no había uno vale cristal devastador vale que gusto el atrapar, no porque eso que es si ya vi es desde tal un cangrejo este vale que va máscara no ahora un trabe pero si res, pero si res será así ahí está el cabrón bueno ahora sí ahora no tires fleches, eh no uff bueno, ahora no me ha disparado el cabrón todo el cabrón brindaron una mierda batón de piedra es tot de magos así no ya nos abrí la parte del atajo pues no sé ya nos abrí la puerta del atajo pues no sé si era así ya en un recorde que no se 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 no no, no, no cabróns vale, es de baixa la la escala ahora puedo escuchar ahí está uff, qué susto va a pegar el cabrón pues no sé no sé dónde está la el atajo el atajo ya sé del cuco no el salón de plenos bueno pues anem allá a matar al ah, vaig a descansar que no tinc recuperem tot y anem a matar a renal la reina de la lluna plena evidentment anem a buscar compis oh, mira mira, mira, mira siñan mira siñan a este y guay y a este voy a ver voy a ver matar porque ni a uno ni a un recusante de ellos antes de entrar a la a la sala del no me asentas eh antes de ver el altre oh, pedazo de cuchillo hey hey te te no te ni a que ni a que saltar hacia un a un una columna d'estes ahora corrent vens a la tapa de la 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 coca la carega tal Un escudo perfecto y ahora vamos ya a la renala. ¡Ay, ay, ay! Uf, perdón. ¡Gilipollas! La renala tiene dos fases. La primera es muy sencilla. Bueno, no es de los jefes más complicados. No, no es de los jefes más. 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 ¡Oh, ay! Ahora tenemos que trencar los que tienen un pico, a esta, tenemos que matar a esta. Es de la rienda, la conexión que tiene la de la nama. La vuelta se está a la vista, la vuelta está por ahí de arriba. Ahora, cuando está ahí, tenemos que matar la pica, la primera fase, ha sido fácil. La primera fase no es muy complicada. Ah, mi querido, no hay miedo. I will hold thee, patience. Ye will be countless born, forever and ever. Upon my name is Rani the Witch. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Foul trespasser, send word far and wide of the last queen of Caria, Granala of the full moon. I will hold thee. ¿Qué chora? Me encanta. And the majesty of the night she conjureth. Ah, no. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.